A partir de este momento, directo desde Barquisimeto, Estado Lara, para toda Venezuela, comienza el programa que hace temblar la farándula regional, nacional e internacional. ¿De verdad? Me dijeron que te estás casando, tú no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura, cena que te llevo a la luna, y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando, oh no. Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando. Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, eso no me gusta. Es que yo sin ti, no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento, estoy sufriendo en la soledad. Y aunque tu padre no aprobó esta relación, yo sigo insistiendo a pedir perdón, lo único que importa es de tu corazón. Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando. Ajá amigos, y así comenzamos este programa de Hoy Jueves, que te quiero jueves. Bien animado, y si nos ponen la música más llegando, nos vamos a animar más, ¿no Carlos? Exactamente, el mejor ánimo, el mejor entusiasmo, en una hora llena del mejor entretenimiento, recordándoles como siempre de ella, activo a través de las redes sociales, hoy es jueves, casi viernes, llegando al sábado para celebrar este gran fin de semana, y por supuesto a nosotros superactivos para llevarles a ustedes, como lo dije en la parte anterior, una hora llena del mejor entretenimiento. Así es, y como los tenemos bien acostumbrados a los invitados especiales, hoy le tendremos unos cantantes que, bueno, la están dando en este ámbito, y también artistas del cine venezolano. Exactamente, el séptimo arte se hace sentir en nuestra tierra, en nuestro estudio, y por supuesto, el cotillero no perdió la oportunidad de capturar el buen talento, pero de una vez también, recordándoles que les traemos buena información con esta sección de entérates increíbles que les vamos a estar proyectando a partir de ahora, ya animada. Así es, comenzamos desde ya con los entérates, y el primero de ellos es, se trata de Anais Vivas, que estuvo celebrando su cumpleaños número 26 en la ciudad de Miami, y pues estuvo un montón de venezolanos allí compartiendo con ella esta noche. Yo creo que se ponen de acuerdo todos los venezolanos que celebran en el exterior, específicamente en Estados Unidos, su cumpleaños. Yo ve a Anais como dulcita, pero después de esta madre rumba, ya como que se ha convertido en una fiera, ¿no? Exactamente, pero Carlos, vamos a ver todos los detalles a continuación. Vamos a verlo. A lo venezolano, estos venezolanos se reunieron en Miami para celebrar el cumpleaños de Anais Vivas. La cantante venezolana Anais Vivas celebró el día de ayer su cumpleaños número 26, y lo hizo a lo criollo. Pues nos encontramos con varias fotografías en las redes sociales, donde la vimos compartiendo en una reunión con un gran grupo de venezolanos en la ciudad de Miami. Personalidades del mundo de la televisión, la radio y la música se dieron cita para acompañar a la cantante en su festejo del día de ayer. Pudimos ver a Víctor Drija, Víctor Muñoz, Andrea Matis, Judy Buendía, a la ex Miss Venezuela, Mick Vélix Castellanos, junto a su novio Francisco Cervelli, Michelle Derdezinian y muchos otros artistas se reunieron con la cantante. En lo que pudimos ver fue una amena reunión de puros venezolanos en el exterior. Bueno, allí lo tienen, buena información, el mejor entretenimiento en este coctel, en esta rumba, que estuvo increíble, y bueno, nosotros llevándoles todos ustedes los pormenores y las incidencias, bueno, de cada uno de los eventos a nivel nacional e internacional. Así es, Carlos, y hablando internacional, este Entérate se trata del esposo de Chiquinquirá Delgado, Jorge Ramos, quien está en esta oportunidad Donald Trump en una rueda de prensa, pues lo sacó de la rueda de prensa por unos comentarios que a Donald Trump no le gustó. Mira, yo creo que Donald Trump está bastante controversial, ha generado muchísimas notas a nivel internacional. Yo creo que él no gana esas elecciones, ¿no? No, yo tampoco creo, y eso es lo que está haciendo, tratando de sonar a través de los portales web, pero vamos a ver la siguiente información. Donald Trump deportó al esposo de Chiquinquirá Delgado de una rueda de prensa. Miembros de seguridad de la campaña de Donald Trump expulsaron momentáneamente al presentador de Univision y esposo de la venezolana Chiquinquirá Delgado, Jorge Ramos, de una rueda de prensa en Dubuque, Iowa. Trump se negó a responder una pregunta de Ramos al comienzo de la rueda de prensa y el candidato ordenó a los guardaespaldas que llevaran a Ramos fuera de la sala. Vuelve a Univision, le dijo Trump a Ramos mientras éste preguntaba sobre su plan de deportar masivamente a millones de indocumentados. Tengo el derecho de hacer una pregunta, se defendió Ramos mientras el guardaespaldas lo echaba. Una vez Ramos estando fuera de la sala, un periodista le preguntó a Trump por su orden de expulsión. Bueno, allí no tienen Donald Trump como siempre, desde un tiempo para acá dando mucho de qué hablar. A continuación nos trasladamos al mundo de la belleza en esta oportunidad, les vamos a hablar del Miss Venezuela. Bueno, la Miss Venezuela, Mariana Jiménez, Mariana Jiménez, ¿verdad? Mariana Jiménez también es otra que está dando mucho de qué hablar por unas ciertas operaciones que habían dicho por allí que se había hecho en el rostro, de que sí, de que no, pero esta vez monté unas imágenes en Instagram que demuestran que no lo ha hecho, Carlos. Mira, yo no sé por qué tú tienes tantas ganas de hablar hoy, has hablado hasta por los codos, pero también cabe destacar que, bueno, esta Miss Venezuela, yo creo que todas las Misses se han sometido a muchas operaciones. Exacto, no sé cuál es el reclamo o la burla que hay contra ella. Hacen una gran alerta en cuanto a las operaciones de las Misses, se dice que no se parece a cuando ganó su corona, pero vamos a ver si se parece a la que parece. Yo la veo idéntica. Yo también, y bellísima, vamos a verlo. Miss Venezuela 2014 se deja ver con un look muy natural, luego de los rumores sobre numerosos retoques. La modelo y estudiante de comunicación social, Mariana Jiménez, quien fue elegida como Miss Venezuela 2014 y representará a su país en el próximo certamen de Miss Universo, ha generado mucha polémica con relación a su imagen, ya que se ha especulado que su rostro ha cambiado por completo a raíz de los numerosos retoques que se le han hecho. Pero esta vez nos conseguimos a la Miss Venezuela con un look muy natural, haciendo ejercicios en su casa y sin una gota de maquillaje. Mariana publicó una fotografía por medio de sus redes sociales, haciendo ejercicios desde su casa y afirmando que no existen excusas cuando de verdad quieres entrenar. Aquí te dejamos varias imágenes de esta belleza venezolana para que la disfrutes. Bueno amigos, como pudimos ver en estas imágenes, Mariana Jiménez se ve muy bella al natural, Carlos. Bueno, al natural porque no cargaba maquillaje, pero quizás bueno... Y se ve bella, sí. Sí, sí, tiene sus retoquitos, pues la nariz, el mentón... Lo normal de una Miss, digo, sería yo. Lo normal de una Miss, así como 1500 puntos. Tiene muchísimas cosas, pero se ve hermosísima. Y por supuesto, nosotros apoyando el talento y el mundo de la belleza, le vamos a llevar todos los detalles de lo que serán las diversas galas de celebración en vísperas a lo que será el Miss Venezuela 2015. Y hablando de belleza, Carlos, vamos a agradecer a lo que es a la peluquería Espejos Alta Peluquería, quien está ubicada en la Torre Millenium, planta baja, quien siempre nos mantiene nuestra imagen bien. Exactamente, agradecidos con Andrés Liscano, un sinfín de expertos como Alfredo Rosa, quienes se encargan de cuidar nuestra imagen y bueno, cuidar la imagen de todo el equipo que hace posible el cotilleo. Pero nos vamos a la pausa, Yanimar. Así es, quédense pegatitos, no toquen el control, que en la próxima parte le traemos más información. ¡Ya venimos! Les mando un beso a todas esas personas que están viendo ahorita, somos televisión enterándose de lo último que está pasando aquí en Barquisimeto. Un beso grande a todos esos talentosos venezolanos. Agárrate duro, que lo que viene es candela pura. Gracias por ver el video. Salve a todos.